que pasa chavales esto es un pequeño anticipo de lo que se vendrá en el especial de los 100 suscriptores que llegaremos en breve eso espero esto es el pequeño anticipo de lo que se os espera y por ahí el otro mirad por la otra ventana por aquí vamos a hacerlo mejor vamos a hacer lo mejor vamos a quitar las luces aquí vamos a ver aquí apagadito vamos a salir fuera vamos a salir fuera vamos a salir aquí aunque está oscuro el parking aunque está oscuro el parking supongo que algo se va a ver algo se va a ver por aquí no que os parece que os parece venga va va solamente un trocito de sólo un trocito solo un trocito a ver se ve algo se ve algo no se ve nada no bueno algo se ve por ahí que asoma fuera quieto vale no se va a ver no se va a ver aquí en el garaje no se va a ver bueno qué hasta aquí chao